¡Tenemos un gol! ¡Le damos el mentally contra que las cosas se cierren! ¡Ren scored un futuro y el pasado que este va! ¡Ren ¡Tenemos un error! No quiero llorar, me voy por la playa de comprarme de mal Tomarte una cerveza y por qué no bailar Si no me puedes bailar, mis ganas de vivir, llenar mi alma de mal Volver a estar feliz si tú no quieres estar Poderme encontrar lo que no te da Y si sonrío y de repente, no es que estoy de mente Solo me ha costado llegar hasta este resquete Si no estar con nadie yo me siento suficiente Y ya comprendí que quien me viente se me viente Vivirá cambiando fruto y aún sigo solo Pues mira, solo llora si quieres llorar Si te recompró, te loco, te recompró Para pasar la vida y ya no hay nada Si no me puedes bailar, vener a tener el piso y ya no quiero ayudar Me voy a dar la vida y me voy a dar la vida y me voy a dar Tomarte una cerveza y por qué no bailar Si no me puedes bailar, mis ganas de vivir, llenar mi alma de mal Volver a beber si tú no quieres estar Podrán recuperar lo que no es peor Y nunca he contado que creí que me traí que yo te soñar Y nunca se lo que creí que me traí que yo te soñar Y nunca creí que yo te soñar Si no te voy a dar la vida y siempre te doy ¿Qué me haces pero con más fuerza? Pues si no te vas a te enseñar a pelear Caí tan fuerte que me insolva, no me insolva Y tú me puedes ganar, me caigo en televisión y ya no quiero entrar Me oigo cantar, me levantar, me levantar Tómame una cerveza y yo quiero bailar Te vayas y no me vuelvan a amar Las ganas de vivir y el árbol de la alma Por ver a ser feliz y tal que yo quiero estar Podrán recuperar lo que me querés mirar Yure SM58 en el ámbrico Es lo que siempre amé toda mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!